Hola amigos de YouTube, les saluda Luis Miguel NTCS y aquí están las noticias de WWE del día de hoy. Sin perder más tiempo comencemos. WWE confirma la presencia de Brock Lesnar en el próximo Raw. WWE ha confirmado la presencia de Brock Lesnar en el próximo show de Monday Night Raw que se celebrará el 6 de febrero desde el Moda Center de Portland. Esa misma noche, Goldberg responderá al reto que la bestia encarnada lanzó el pasado lunes. Brock Lesnar quiere pelear contra Goldberg en Brechtlemania. ¿Qué responderá el excampeón mundial de WCW? Los últimos rumores han puesto sobre la mesa el nombre de estas dos superstars. Algunas fuentes indican que Goldberg aceptará el reto y peleará en Fastlane contra Kevin Owens por el campeonato universal. Supuestamente, Goldberg ganará el título y lo defenderá en Urestlemania. No obstante, la opción de que Kevin Owens defienda gracias a una intervención de Lesnar no ha quedado descartada. Posibles planes para el campeonato universal de WWE de camino a Urestlemania 33. Parece que la idea fija es que Kevin Owens defienda el campeonato universal en Fastlane el próximo 5 de marzo contra Goldberg. El excampeón mundial regresaría a esa fecha para coronarse otra vez. Sin embargo, esta situación no lo aleja de los planes de una última lucha con Brock Lesnar. La idea es que Goldberg pierda el cinturón en Urestlemania frente a Lesnar, debido a que no tiene más fechas firmadas con WWE. Sobre el panorama después de Urestlemania, Melzer señala que los dos primeros candidatos a retar al cinturón serían Roman Reigns o Braun Strowman. La compañía sigue queriendo hacer que Reigns sea el mayor babyface en su plantilla y también están contentos con el reciente trabajo de Strowman. Información de participantes en los triyotes femeninos de WWE esta semana. Según informa Square E. Circle Sirens, Stephanie Rowe, participante en competencias amateur de físico-culturismo, está presente en los triyotes que WWE realiza esta semana en el Performance Center de Orlando, Florida. Ella es una de un total de 42 personas en las pruebas. La página web también reporta que Ashley Caldoacer, también competidora de físico-culturismo y modelo de fitness, está participando en los triyotes. Ella ganó el concurso Bikini Olympia en 2013, 2014 y 2015. Kevin Nash pasará por su trigésima primera cirugía. El excampeón mundial de WWE Kevin Nash anunció anoche en su cuenta oficial de Instagram que pasará nuevamente por el quirófano para reparar una lesión en su manguito rotador. Además, el miembro del Hall of Famer tiene una lesión en el labrum y otra en el bíceps. Lo curioso de este asunto es que será la trigésima primera vez que será sometido a cirugía. Nash, de 57 años, todavía no se ha retirado del mundo de la lucha libre profesional. Su último combate se produjo en el show The Legend of Forestry celebrado el 23 de enero de 2016 en Florida. Motivos por los que Roman Reigns participó en el Royal Rumble Match 2017. Uno de los momentos más polémicos del Royal Rumble Match 2017 se produjo con la entrada de Roman Reigns. Una gran cantidad de fans esperaban una sorpresa de última hora como Samoa Joe, Finn Balor o incluso Triple H. Sin embargo, Reigns apareció y una parte importante del público mostró su disconformidad con la decisión. El primero de los motivos sería comenzar la rivalidad entre Roman Reigns y The Undertaker. Reigns eliminó a The Adman y este se le quedó observando detenidamente. El otro motivo sería la victoria de Randy Orton. La directiva de WWE tenía planeado el resultado del Rumble Match desde hacía tiempo y querían que Orton fuera ovacionado al ganar. La controversia creada con la entrada Roman Reigns hizo que Orton recibiera el apoyo del público en los últimos instantes. Datos de asistencia a WWE Royal Rumble 2017. WWE reportó su número de asistentes, pero parece que ahora esa cifra no queda tan clara. Tras acabar Royal Rumble, WWE anunció que 52.200 espectadores se reunieron en el alamódome para ver el evento. Sin embargo, medios como Not.com apuntan a ciertas fuentes que estiman que la cifra real estuvo alrededor de los 42.000 de manera aproximada. De camino al show ya se habían comprado entre 35.000 y 40.000 entradas, pero WWE no ha dado más detalles sobre los datos. Shane McMahon podría sustituir a Seth Rollins y luchar contra Triple H en Orestlemania 33. El plan B de los creativos de WWE es que Shane McMahon podría enfrentarse a Triple H en Orestlemania 33, aprovechando el malestar real que hay entre ambos. Antes de la lesión se rumoreaba que McMahon podría tener un combate contra AJ Styles. No hay nada cerrado aún. Podría ser que Rollins se recupere, pero WWE puede que prefiera que descanse y no se fuerce en el evento la lucha entre Rollins y el juego. La empresa ha prometido dar más información sobre la lesión en el próximo RAU. Bueno eso fue todo, si te gustó el video clique al botón de me gusta y suscríbete que es gratis. Adiós.